Pero no sé si eso quiere a mis hijos, no sé si eso le parezca a ellos bonito, ¿no? Yo recuerdo cuando enterré a mi padre, cuando vi que el cajón entrar fue chocante, entonces no sé si eso quiere a ellos. Lo que sí quiero morir antes que todos. Eso sí. No, eso sí. Sí, por supuesto. Pero yo voy a morir antes que yo. Bienvenidos a Digital Noticias. En una entrevista del 2009 con el periodista Jaime Bailey en el programa, el francotirador Pedro Suárez Bertis, el reconocido rockero peruano fallecido el 28 de diciembre del 2023, discutió varios temas, incluyendo el amor, la traición y la muerte. A mí el tema de la muerte es un tema que me resulta particularmente fascinante. Es fascinante. Siempre estoy... Tú sabes que yo tengo testamento. Por ejemplo, no entiendo a la gente que no hace testamento. Tú seguro no tienes testamento. Cuando tenga buenos ahorros, voy a tener testamento. Pero yo tengo testamento desde los 25 años. Sí, sí. Tu maletín, tu bicicleta... No importa nada un poco, pero uno tiene que tener conciencia que te mueres. Claro. Y luego tienes que dejar instrucciones precisas de los funerales que quieres. Ya, estoy con... Durante la conversación, Suárez Bertis expresó su deseo de ser incinerado y que sus cenizas fueran utilizadas para alimentar un árbol, fusionándose así con la tierra. Entonces, ¿tú tampoco quieres tumba? No sé. Porque yo ya hablé mucho. Ahora, ¿tú qué quieres? Yo les he dicho a mis hijos que elijan la manera menos dolorosa. Me acuerdo cuando yo vi. Pero les estás transfiriendo una responsabilidad que es tuya. Tú tienes que elegir... No sé, Jaime, no tengo idea, ¿no? Cenizas, hermano. ¿Sí, tú crees? Pero que no te guarden en una urna, porque eso es lo peor. Claro. Lo peor es que te pongan en la sala en una urna. Yo sí quisiera fusionarme con la tierra y... Eso. Y convertirme... Y que simbren algo encima y que, bueno, mis minerales y mis cosas alimenten el árbol, ¿no? Quieres ser abono, abono. No sé si es abono. No sé. Este inusual deseo ha generado interés y revuelo, destacando la capacidad del cantautor para brindar declaraciones sorprendentes en sus entrevistas. Entonces, yo le he dicho a Sandrita. Sandrita es la... La encargada. Sí. Ya. Tu productora de vida. Albacea. Ya. Entonces le he dicho, mira, me queman. Primero me queman. Porque no quiero tumba. Ya. Porque la tumba, Pedrito... Recuerda que en la cremación tiene que ir un familiar tuyo a ver cómo te hace chicharrón. Ella. Eso es feo, ¿eh? Bueno, pero no lo ve, pues. Simplemente es como el carrion que entra a la maletita. Y tú puedes escoger con qué te queman. Me acuerdo que Akira Cato lo quemaron con una pelotebole. Y tú puedes escoger... ¿En serio? Sí. Tú puedes escoger elementos que se funcionen contigo. Es mentiroso, Akira Cato lo quemaron con una pelotebole. Sí. Sí. Sí, tú coges los... De verdad. Fue noticia. Fue noticia. O de repente lo quemaron y lo metieron a una pelota bole. No, no, no. Sí, pero tú puedes escoger que te cremen con algo de las cosas favoritas, ¿no? Entonces te haces una sola... Yo voy a escoger que me cremen con Tongo vivo. ¿Con Tongo? ¿Qué te parece? Pa' que dure la cosa, pa' que dure un poco, ¿verdad? Pa' que huele una chimena. Pa' que ese jabalí va a chilear, ¿verdad? Que lo empalen, que lo empalen. Que lo empalen. Bueno, una vez que estamos Tongo y yo hechos cenizas, yo le he dicho, mira, Santi. ¿A qué edad te vas a morir? Bueno, según todas las brujas, antes de los 50. No, mira, sí. ¿Tú a qué edad te vas a morir? No sé, no tengo idea, no tengo idea. Bueno, yo creo que me voy a morir antes que tú. Que sea rápido y sin agonizar. Bueno, pa' terminar. Que mis cenizas sean esparcidas al mar. Ya. Pero no al... Porque si... Mira, si te ponen una tumba, Pedrito... Si te... Te vas a caer. Te vas a caer. Casi tengo. Iba a ser el mejor problema de tu vida. Iba a ser el mejor problema de tu vida. Por eso me estabas preguntando cuándo te mueres. Por una patadita. Una muerte en vivo. Yo estoy bien, ¿no? Yo estoy bien, ya. Y después tú tienes que llevarme una bolsa, ¿no? Imagínate. ¿Me echas por ahí? No, te echas por ahí. No, es que el problema de la tumba es que ponen... Jaime Bailey, que en paz descanse, no sé cuánto. Después va la gente a mear ahí. A fumar tronche, sí. ¿Me entiendes? Sí. Sí, sí, sí. Después mean ahí. Muerguean, chupan. No, chupan, escriben rosquete, maricón, no sé cuánto. La gente es así, la gente es así. Entonces yo no... Oye, vamos a tirar encima de la tumba de Bailey. Claro. Claro, vamos a tirar. Entonces, no. No. Y yo he visto las cosas que la gente escribe en la tumba de... De Morrison. De Morrison, de Wild. Yo he ido a los cementerios esos en París. Y hay cada loco. Pues sí, son posidas. Son urinarios públicos.